Hola, otra vez comenzamos nuestro estudio de gozo en la cuarentena. Usamos el libro, la carta a los filipenses, escrito por San Pablo. Dice en capítulo 1, versículo 12 hasta 12 a 14 hoy, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encarcelado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios y es otro recuerdo de razones por qué podemos regocijarnos aún en tiempos de cuarentena, tiempos extraños como estos. Dice Pablo que ya está notando una razón que Dios permitió que sufría este tiempo en el cárcel. Allá estaba, dice, por qué Dios usó esto para avanzar el evangelio. El miedo del mundo cristiano fue, ah, San Pablo estaba encarcelado. ¿Qué va a pasar con la misión? Con la predicación. Se prohíbe, ¿no? Ah, Dios usó eso como otra oportunidad. Y el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, el Salvador de pecado, el Salvador resucitado, eso llegó a otros corazones, a otros almas, a través de San Pablo, allá encarcelado. Excelente, Dios usó eso. Miren, eso fue un buen resultado, un beneficio de su tiempo en cuarentena. Pero no fue un beneficio personal, especialmente. Fue beneficio para otra persona, un resultado para el bienestar y la fe de otra persona, el avance del evangelio para ellos. Eso es, más que nada, lo mejor cuando hay un, cuando podemos ver un beneficio para otra persona. Por nuestra, pues, predicación, por compartir el evangelio, por expresar la fe o el amor en Cristo. Ay, qué bueno cuando podemos participar en la vida cristiana así. Aún durante un tiempo de cuarentena. Tienen tiempo allá en su casa, más tiempo que normal para estar con tu familia. Excelente, eso va a fortalecerlos como una familia. Con tu esposa, excelente. Dios usará eso para su bienestar. Tienen tiempo, más tiempo que normal para llamar a familiares, a amigos. Y menciona, durante la conversación, sí voy a ver la misa esta semana en YouTube. Voy a ver mi devoción hoy. Voy a leer unos versículos de la Biblia. Estoy leyendo la carta de Filipenses. Eso es una manera de abrir la conversación a cosas espirituales. La otra cosa interesante en este versículo es que Pablo vivía como una persona cristiana, un creyente, en el mundo de gobiernos, y de la guardia, y de cárceles, y del imperio. Y así andamos nosotros. Obedecemos esas recomendaciones de salud porque tenemos un gobierno en este país, como cada país. Hay un gobierno, representantes de Dios para nuestro bienestar, para la paz. Y aquí estamos en casa por su ley o por su recomendación. No vamos a insistir en nuestros derechos y nuestras prácticas religiosas que van a causar peligro o problemas de salud para nuestros vecinos. Esto no es de amor. Vamos a vivir en nuestra fe también con respeto y con amor por la guardia. Pablo usó eso, su tiempo allá, encarcelado. Se comportaba con honor, con respeto, como una persona amable. Y cuando fue un momento, cuando abrió la puerta para una conversación espiritual, la gente escuchaba, le escuchaba a Pablo porque había ganado su confianza. Y su permiso a hablar con ellos. Podemos también nosotros, de nuestro estilo de vivir, ganar una oportunidad a compartir lo que sabemos y nuestra esperanza cristiana. Dios usará nuestras conversaciones especialmente cuando hemos guardado silencio, cuando hemos comportado con honor y respeto de las autoridades. Dios usará eso especialmente cuando provee una oportunidad de hablar de la fe, de hablar no solo de Dios, sino de Cristo, del Dios, del cristianismo, el Dios verdadero. Dios usará su conversación en ese tiempo. Dios sigue con ustedes, fortaleciéndolos, apoyándolos en este tiempo extraño y muy raro. Pero Dios les cuide. Hasta la próxima vez.